Gente, bienvenidos a Monpox. Esta ciudad estuvo cerrada por más de 100 años. Fue una isla, la isla fluvial más grande de todo Colombia, a orillas del río Magdalena. Hace tan solo unos 10 años hicieron acceso por carretera y ahora se puede llegar en carro. Monpox está lleno de mitos y leyendas. Tiene muchos mitos, entre ellos que Monpox estaba lleno de oro y de plata, así que llegaban un montón de piratas por todo el río Magdalena en la época de la conquista buscando el oro y la plata de Monpox. Los lugareños dicen que esto es un mito, que lo que sí había era muchísimo comercio por el río Magdalena, que llegaban embarcaciones con mucho comercio. Y bueno, venir a Monpox es devolverse años y años. Monpox es una de las ciudades más antiguas de Colombia. Se fundó después de Cartagena y Santa Marta hace más de 487 años. Es supremamente antigua y venir a Monpox también es sufrir de calor, gente. Los últimos días la mínima ha estado en 27 grados y la máxima en 34 grados. Así que ya ustedes se imaginarán el calor que estoy sintiendo en este momento hablándoles. Y bueno, en este video les mostraré cómo llegamos a Monpox, cómo llegamos por carretera. Les mostraré también uno de los paseos más increíbles por todo el río Magdalena que rodea a Monpox. Y también les mostraré un pequeño recorrido de la ciudad. Así que quédense hasta el final de este video que va a estar buenísimo. Ah bueno, y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Es completamente gratuito. Y como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Respiras dueña, viaja en la clandestina. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí. Isa, Riqui, Río, en la clandestina. Respiras dueña, viaja en la clandestina. Ya nos quedan tres horas hasta Monpox. Vamos por una ruta supremamente recta y rodeada de ciénagas. Santa Cruz de Monpox queda en un brazo del río Magdalena. Y esto por acá está lleno de brazos del río Magdalena. Que el río Magdalena es el río más grande de todo Colombia. Les voy a mostrar, Riqui, saluda a la gente que usted nos ha salvado. Hola gente, ¿cómo vamos? Les voy a mostrar cómo se ve en Waze toda esta zona llena, llena de ciénagas. Por aquí les dejo, llena de agua y como les digo, de brazos del río Magdalena. Muzica. Muzica. Ya encontramos dónde parquear. No estamos muy seguros si vayamos a parquear acá por la noche porque se oye mucha música. Pero vean a orillas del brazo del río Magdalena. Oigan, esto está divino. Lástima la cantidad de basura. Sí hay mucha basura. Vean las casas ahí de fondo. La clandestina de ahí. Por allá está la música y todo el desorden. Este es como el malecón. Y acá el fondo. ¿Lindo, lindo? Lindo, aunque hay mucha basura. Sí, hay mucha basura. Vean, hay mucha basura. Pero bueno, les voy a mostrar el brazo del río Magdalena. Almorzamos, dejamos atrás la clandestina porque este pueblo se recorre a pie. Caminando. Caminando. Es demasiado, demasiado lindo. Todas las callecitas súper coquetas, al lado del río. Una tranquilidad impresionante. ¿Me habrás dicho? Igual nosotros siempre estamos al lado del río. Chiste de tío. Puro chiste de tío. ¿Qué es lo que es? Queso de capa momposino. Queso momposino. Este es típico de acá. Ese es el que se saca así como por tiritas, ¿cierto, amigo? Sí, claro que sí. ¡Qué delicia! Sí. ¿Lo hace usted? Claro. ¡Wow! ¿Y eso cómo se hace? Eso... Diga, con mucha paciencia. No, esto es el producto. O sea, el, el producto. ¿Sí o no, Rick? ¿Cómo digo? Si vienen a Mompox, tienen sí o sí que probar esto. O sea, delicioso, delicioso. Y lo venden así en la calle por pedacito, vea, dos mil quinientos pesos el pedacito. Tres mil. ¿Tres mil? Tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Y dos quinientos. Tres mil quinientos las dos bolitas. Bueno, nos llevamos el de tres quinientos. Vamos a probarlo. A ver, ábralo, ábralo, amor. Vean cómo, vean por favor. Entonces, se saca así en tiritas. Sí lo ven, sí lo ven. Y uno lo corta. Ah, ¿qué tal? ¿Rico, mi amor? Demasiado rico. Está muy rico, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Omar. Omar. Muchas gracias. Muy rico. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Uy, demasiado rico. Cinco minutos después estamos corriendo detrás del tipo para ver si logramos comprar más queso. Qué queso tan delicioso, ¿sí o no, Rick? Está muy, 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 muy bueno. ¿Será que solo uno? No sé. ¿Compremos dos? De una vez. ¿Tienes dos? Dos. Sí, de una vez. De una vez, amigo. ¿Por qué o si no? No, no, así está bien, así está bien. Río, no. Buenos días, los saludo sudorosa desde Mompox. Bueno, ya está haciendo calor, estamos esperando a un guía que contratamos ayer. Vamos a ver si llega o si se enrumbó anoche. Son las 8 de la mañana, decidimos salir bien temprano para que el sol no nos pegue tan duro para poder ir a recorrer Mompox, nos va a mostrar el cementerio y otros lugares de interés. Esperemos que lleguen, crucemos los dedos que lleguen. Bueno, firme, el señor Manuel sí llegó, vea, yo estaba mirando a ver si usted iba a llegar o no, estábamos haciendo apuestas, yo dije, ¿será que sí, será que no? Firme, firme el señor Manuel, nuestro guía por aquí, por Mompox. Nosotros hemos estado durmiendo al lado de la primera parada, la iglesia Santa Bárbara que tengo yo acá atrás, señores, iglesia Santa Bárbara. Esta iglesia tiene más de 400 años, tiene bastantes mitos y leyendas acerca de su terraza, porque es una de las pocas iglesias en el mundo que tiene terraza, y entre ellas es un gobernador persa, le salió su hija cristiana, así que la encerró ahí durante toda la vida con cuatro leones abajo para cuidarla. Y dicen que ese padre luego la puso aquí en la plaza al frente de todos los hombres y la decapitó. Bueno, hay bastantes mitos y leyendas acerca de esa iglesia, pero para mí una de las iglesias más lindas que he visto en Colombia, sobre todo por esa particular terraza. Tiene mucho como tipo construcción árabe, me parece a mí. Salimos de la iglesia Santa Bárbara, vean lo hermosa que se ve, y justo acá es donde empieza el centro histórico. Entonces, si ven, está todo el río Magdalena, y justo al lado un malecón grande que va al lado del río Magdalena. Hacia allá vamos, señores. Dato curioso de Mompox, aparezca pues usted también, Manuel. Es la isla fluvial más grande de Colombia, ¿sí o no? Y por aquí esto era el Magdalena full full. En el siglo XVI, por aquí pasaba todo, por aquí entra toda la historia, toda la parte del comercio. Todo, 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 todo. Y ya después se abrió en dos brazos. Y este es el brazo de Mompox. Y quedó... Vea, este es el brazo de Mompox. Y el otro es el brazo de... Loa, que está en los brazos. Loa. Que quedó pasando todo por allá, como todo el comercio. Dato curioso, dato curioso. Y obviamente tenía que haber algo de cursilería acá en Mompox. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la canción La Mompocina? No me digan que no, porque en diciembre uno siempre fijo la baila. Bueno, acá está explicado La Mompocina. En esta casa que ustedes ven acá nació Edith Cabrales. Y ella fue la musa de José Benito Barros, que fue la persona que compuso la canción La Mompocina para ella. Así que de aquí sale esa canción, ese José Benito enamorado de su Edith, que vivió aquí por muchos, muchos, muchos años, hasta 1994. Y es verdad que cada esquina de esta ciudad es súper fotografiable, pero díganme ustedes, las mecedoras Mompocinas. No me digan que su abuela no tiene una de estas mecedoras en la casa. O sea, mi abuela la tiene, la abuela de Ricky también. Estas son las famosas mecedoras Mompocinas, que tienen mimbre o tejido, que es súper resistente. O sea, básicamente eso no se rompe con nada del mundo. Y son famosas de acá. Yo quiero por ahí 100 para mi casa. Cuando tengo una casa quiero por ahí 100 de estas. Estas casas que ustedes ven acá, que están divididas por colores, si ven allá al fondo está la amarilla, aquí la café, aquí la verde y allá al fondo está la verde. Ah no, allá está la roja. Bueno, está roja, amarillo, café y verde. Todas estas eran casas de marqueses. Y las puertas son supremamente altas, porque ese era el aire acondicionado de la época. Las hacían altas para que pudiera circular como tal el aire. Y estas casas de acá, cada color identifica hasta donde llega la casa. Y eran casas de gente, gente con platica, con platica. De Manizales. Somos de Manizales. Hay Manizales, querido. Tierra hermosa y bella de esta mujer que tengo aquí de frente como la luna, las estrellas y el sol que está amaneciendo aquí en Mompoc. Bien fuerte y bien bacano. Dios me lo bendiga al lado de su compañero, de este amigo. Los invito a que regresen ustedes y también me traigan bastantes personas o personas que quieren conocer a Mompoc, que está en el centro del corazón de cada persona. Hasta luego. Gracias. Bienvenidos. Que disfruten de los sancochos, de las casas coloniales, de todo el privilegio de que tiene Mompoc. Es de Mompoc para todo el mundo y para Colombia. Feliz día. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, amigo. Durante todo el muelle hay estos espacios a calibres, que es donde llegaban las embarcaciones. Y también están estas que les dicen albarradas, que es muro de roca fuerte en árabe. Esto que ustedes ven aquí, grande. Y lo tienen porque este río que ven acá, el río Magdalena, se crece un montón. Entonces, para poder proteger como tal el resto del pueblo, Mompoc está esto aquí, que mide más o menos, a ver, como un metro, un poquito más. Yo soy bastante chiquita. Acá llegamos a la famosa Piedra de Bolívar. América no se liberó de un día para otro. No. Varios pueblos empezaron a independizarse y entre los primeros que se independizaron fue Mompoc, por allá en 1810. Y aquí está la Piedra de Bolívar, que indica cuándo sale y cuándo entra Bolívar como tal a Mompoc. Su primera llegada fue en diciembre de 1812 y salió con 400 mompocinos para liberar América. Entonces, aquí Simón Bolívar no venía buscando mercancía, plata y oro nada más, sino también hombres que le ayudaran a la liberación de América, gente. Por eso Simón Bolívar dice a Caracas le debo la vida y a Mompoc le debo la gloria. Esta bandera que ustedes ven atrás, al principio pensé, ah, la bandera de Suiza, pero ¿por qué está la bandera de Suiza acá? O, uy, la bandera de la Cruz Roja. ¿Por qué está la bandera de la Cruz Roja acá? No, gente, es la bandera de Mompoc. Ya me corrigió Manuel, nuestro guía, es la bandera oficial de Mompoc aquí en Bolívar, en Colombia. En la época de la colonia, los viajeros que llegaban en el siglo XVI a Mompoc, como eran forateros y eran viajeros, tenían donde dormir. Ellos dormían bajo el techo. ¿Por qué? Porque siempre contamos las casas típicas coloniales de Mompoc, que tienen la puerta a la calle y el contraportón. Claro, como ese pedacito de ahí. Sí, como ese pedacito de la entrada de la casa. Entonces, como la puerta a la calle en el siglo XVI, diez noches se mantenían abiertas y el contraportón era el que se cerraba para la seguridad de la casa. Entonces, los viajeros tenían donde... ¿Dónde caer dormidos? Sí, es donde. Vean acá, acá. Aquí es donde dormían los viajeros. El hostal de la época. Este contraentrada. Vean, ahí está la reja, contraentrada y la puerta. Entonces, aquí caían dormidos los viajeros. Bueno, si ven que todas estas casas que tengo acá atrás, todo esto, todo esto, no tienen ventanas. Son bodegas de la época. Es donde llegaban todas las mercancías por aquí, por el río, y las almacenaban. Por eso no tienen ninguna ventana. Hoy en día son almacenaje todavía y también algunos apartamentos. Manuel, ¿y usted hace cuánto es guía? Tengo diez años. ¿Diez años? ¡Wow! O sea, sabe. El hombre sabe. Y aquí, luego de las bodegas, vamos entrando al famoso puerto, uno de los puertos más importantes para la historia en Colombia. Y vamos llegando aquí a la plaza principal de Monpox. Y aquí se grabó la película Crónica de una muerte. Crónica de una muerte anunciada. Sí, 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 sí. Y eso pasó en ese libro de Gabo, pero pasó en la vida real en la mujer, la sufre sufrir. Claro. Eso pasó en ese libro. Y en el 2012, Carlos vive grabando el video de la foto de los dos. La foto de los dos. Sí, totalmente este que ven acá, este mercado, totalmente era en ruina porque era abandonado. No sé si tiene arregla, nada, sino que él dice los pantamares de mi pueblo porque este era totalmente abandonado. Claro, sin nada. O sea, aquí Carlos Vives graba la foto de los dos y en esta plaza se graba la película Crónica de una muerte anunciada. Esta es la plaza de la Inmaculada Concepción de María y es una de las plazas más importantes de Colombia. Esta iglesia que tengo acá atrás la hicieron los españoles, como quien dice para decirle a los indígenas, ojo que si usted pasa por acá lo vamos a evangelizar, tenga ojo porque aquí ya lo que mandan es los españoles la religión católica cristiana. Así que esta iglesia tiene bastante historia y al frente, justo al frente de las iglesias, normalmente en los pueblos en Colombia se construiría la alcaldía, pero al frente, justo al frente estaba el río Magdalena. Así que eso que ven atrás es el puerto donde llegaba todo, todo, todo lo que guardaban en las bodegas que les mostré anteriormente. Este puerto, oigan, tómense la foto. Vale la pena tomarse la foto, de verdad. No en pleno luz del día como estamos nosotros en este momento. Vengan al atardecer porque en el atardecer se ve espectacular. Toda la luz cae directamente sobre el puerto. Recomendado. Bueno, y obviamente teníamos que parar, hacer la parada técnica para comernos la arepa, la señora arepa. Oiga, eso se ve delicioso. ¿Está buena? No sé. ¿Se está hirviendo? Pues buena si se ve o qué, qué dice la gente. Sí, se ve buena, se ve buena. Se ve bastante particular. Sí, está muy rica. Exquisita. Y Ricky la tenía que acompañar con un delicioso juguito de naranja. ¿Sí o no? Acabamos de llegar a uno de los lugares que a mí más me gusta visitar cuando estoy en algún pueblo o alguna comunidad porque dice muchísimo de las culturas y las tradiciones del lugar y es el cementerio. Ustedes saben que visitamos el cementerio de Barichara, hace por ahí dos videos o un video nada más y me pareció increíble. Este cementerio también tiene fama, el cementerio de Monpox. Así que vamos a entrar con mucho respeto a mirarlo y a ver cómo es que entierran a la gente aquí en Monpox. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, llegamos a el fin de este recorrido, justo a tiempo porque ya está calentando más de la cuenta. Manuel, muchísimas gracias. De verdad, dígale a la gente cómo se pueden contactar con usted si quieren una guianza. Deje su celular, teléfono. Bueno, mi nombre es Manuel Madrid. Me pueden contactar en el celular en 310-651-4939. Y siempre Monpox tiene las puertas abiertas para recibirlos aquí. Recomendadísimo, de verdad. Muy, muy, muy buen guía. Nos llevó a todos los lugares que queríamos, así que recomendado. Ahora, a esconderse de este sol tan berraco. Gracias, Manuel. Bueno, gente, estuvimos todo el día escapándonos del calor. Si les soy sincera, intentamos hacer un montón de cosas, pero el calor no nos dejó. Entonces, estamos saliendo apenas 3 de la tarde y vamos a hacer un tour por la Ciénaga Pijino. Es una ciénaga que queda cerca acá a Monpox. Nos vamos a ir en lancha y vamos a ver muchas aves por todo el brazo del río Magdalena. Y vamos a ir con este personajito de acá atrás. Río, espero que se porte bien porque ha estado súper cansón. O sea, de verdad, Río ya es todo un adolescente. Entonces, espero que se porte bien. ¿Oíste, Río? Te tienes que portar bien. ¿Oíste? Este viaje transcurre en completo silencio, apreciando todas las aves del lugar. En este momento me siento en una especie de spa o de centro de meditación. Son tres horas por el río, activando todos los sentidos, viendo el reflejo de los árboles en el agua y sintiendo la naturaleza al máximo por todo el río Magdalena. Llegó el tan anhelado momento del baño, mi amor. Ya llegamos a la ciénaga como tal. O sea, mi amor. ¡Muyendo! Este es un agua caliente, literal. Bueno, todo el tour hemos estado calladitos porque venimos con otra gente y es avistamiento de aves. Así que todos están callados mirando los pajaritos. Y eso es este tour, te incentiva como al silencio. ¿Sí o no, mi amor? Uy, no, pero yo ya me cansé. Me hubiera tirado con notador, con el chaleco. No, no es tan fácil. Es con ganitas, con ganitas. ¡Tírese! Es con ganitas. Venga, venga. Prendese de acá. Y agarrarse de las dos manillas. Eso sí. ¡Ay, jucuta! De acá. Listo. Gracias. O sea, parece más fácil de lo que es. ¡Uf! Está hirviendo el agua. Sí. Hirviendo, sí. O sea, parece un jacuzzi de agua caliente. Me sorprende saber que por este mismo río navegaron los españoles conquistando diferentes pueblos, desde Cartagena hasta Bogotá, y que los mismos indígenas a orillas del río defendieron sus tierras. Mompox superó mis expectativas. No tiene nada que envidiarle a Venecia o a ninguna ciudad europea. Con este atardecer mompocino me despido. Gracias por haberse visto este video hasta el final. No se les olvide suscribirse, dejar un me gusta, un comentario y seguir viendo videos de esta aventura. En el próximo video nos veremos desde el pueblo en donde nació Gabriel García Márquez, Aracataca. ¡Chao, gente! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.